Pero antes, vamos a hacer un pase porque tenemos información de Último Momento en Vivir en Directo. Veamos. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, la excelentísima señora Glibania María de Oliveira, embajadora designada por la República Federativa de Brasil ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Continúa el fortalecimiento, la alianza diplomática de las relaciones bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil. En este momento llega la excelentísima Glibania María de Oliveira, nueva embajadora de la República Federativa de Brasil ante la República Bolivariana de Venezuela. Tras una amplia agenda de trabajo, recordemos que han tenido los presidentes Nicolás Maduro y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, efectuada el pasado mes de mayo de 2023. Se concretó la firma de acuerdos estratégicos, estos acuerdos que vienen a reforzarse el día de hoy para el desarrollo de ambas naciones. Se suscribió en un memorándum de entendimiento, recordemos en materia agroalimentaria, motivados a la voluntad política de explorar... ...la excelentísima señora Glibania María de Oliveira, embajadora designada por la República Federativa de Brasil ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista a la excelentísima señora embajadora de la República Federativa de Brasil, atención presente en... ¡Arr! ¡Gracias! 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 técnica sur-sur basada en el intercambio de conocimientos y experiencias para enfrentar desafíos similares de desarrollo socioeconómico. Es recibida por el canciller de la República, Iván Gil. También podemos informar que en breves minutos le entregará las cartas credenciales al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que la acredita como nueva embajadora de la República Federativa de Brasil. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, la excelentísima señora Glibania María de Oliveira, embajadora designada de la República Federativa del Brasil ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ingresa a esta hora al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores la excelentísima señora Glibania María de Oliveira, embajadora acreditada ante la República Federativa de Brasil. La estrechón de manos entre ambas autoridades refuerza pues esta intención de profundizar la agenda de cooperación entre ambas naciones. Recordemos que Caracas y Brasilia reafirmaron la cooperación y la intención de profundizar el intercambio económico y comercial que alcanzó los 6 mil millones de dólares en 2013. Este acto continúa a esta hora desde el Palacio de Miraflores con la presencia también del canciller de la República, Iván Gil, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, entre otras autoridades. El presidente Nicolás Maduro Moros recordemos que sostuvo en octubre pasado una grata conversación telefónica con su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en aras de avanzar en el fortalecimiento y consolidación de temas de interés binacional. Allí vemos entonces también saluda a la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro que se encuentra acá en esta actividad. También saluda el presidente Nicolás Maduro Moros aparte de la comitiva, de la delegación que ha acompañan a la nueva embajadora acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela, embajadora y por parte de la República Federativa de Brasil. Lo decía entonces el presidente Nicolás Maduro Moros el pasado mes de octubre sostuvo una grata conversación telefónica con el compañero presidente Luis Ignacio Lula da Silva en la que abordamos temas importantes del mapa de cooperación entre ambos países. Brasil y Venezuela también tienen el camino claro para seguir trabajando unidos por el bienestar, por el desarrollo, la prosperidad de los pueblos. Así lo destacaba el jefe de estado Nicolás Maduro Moros. Caracas y Brasilia también importante recordar retomaron una agenda común con el propósito de analizar y debatir los temas prioritarios para ambas naciones. También ambos gobiernos fijaron posición para avanzar en el rescate de lo que pues tenían que trabajar dentro de lo que era el plan para la recuperación de la selva amazónica según quedó plasmado el pasado mes de agosto durante las conclusiones de la cumbre del Amazonas realizada en el gigante sudamericano. Desde enero del 2023 Brasil y Venezuela retomaron las relaciones diplomáticas recordemos transverse fracturados en 2019 durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. A partir de la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva al poder el presidente de Brasil instruyó restablecer estas relaciones bilaterales con el gobierno de Venezuela. Continúa esta amena conversación entre el presidente Nicolás Maduro Moros y la excelentísima señora Glivania María de Oliveira nueva embajadora acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela. Ya recibió las cartas credenciales que lo acreditan como nueva embajadora de la República Federativa de Brasil. Una amplia agenda de trabajo discuten a esta hora ambas autoridades. Recordemos que también se han concretado las firmas de los acuerdos estratégicos durante el año pasado para el desarrollo de ambas naciones. También se suscribió un memorándum de entendimiento en materia agroalimentaria motivados a la voluntad política de explorar oportunidades y profundizar los intercambios en las áreas de agricultura, ganadería, soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Además convencidos de la importancia de promover la cooperación sur-sur basada en el intercambio de conocimientos y experiencias para enfrentar desafíos similares de desarrollo socioeconómico. También se firmó el memorándum de entendimiento para el establecimiento de mecanismos de supervisión y seguimiento del programa de cooperación bilateral Brasil-Venezuela. Allí vemos entonces el ameno encuentro, una conversación amplia que sostienen a esta hora desde el Salón Sul del Perú del Palacio de Miraflores reafirmando entonces la cooperación, la intención de profundizar todo lo que tiene que ver con el intercambio económico, con el intercambio comercial que ha alcanzado pues un crecimiento en diversas áreas estratégicas de cooperación y de interés común para la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Profundizan también en este momento la agenda de cooperación, el mapa de cooperación, ese intercambio que pues se elevará y se continuará elevando gracias a la amistad que mantiene el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva. Avanzan también el fortalecimiento y la consolidación de temas de interés bilateral. Una actividad que cuenta con la presencia del canciller Iván Gil, la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, entre otras autoridades que acompañan esta amena actividad donde evalúan también el intercambio económico, el intercambio comercial y todos los logros que se han alcanzado desde la República Bolivariana de Venezuela en alianza con la República Federativa de Brasil. Venezuela tiene el camino claro para seguir trabajando unidos por el bienestar, por el desarrollo, por la prosperidad de ambos pueblos. Así lo destacaba el jefe de Estado y continúa entonces esta reunión entre ambas autoridades. Retoman también pues una agenda común con el propósito de analizar en este momento, debatir los temas prioritarios para las naciones. Ambos gobiernos han fijado posición para avanzar en el rescate de todos los acuerdos que se habían quedado o se habían dejado durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Recordemos que desde enero del 2023 Brasil y Venezuela retomaron estas relaciones diplomáticas tras verse fracturadas en 2019 durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Vemos entonces en estas imágenes esta información que se desarrolla a esta hora desde el Palacio de Miraflores ha entregado entonces las cartas credenciales la excelentísima Glivania María de Oliveira, quien pues es la nueva embajadora acreditada en nuestro país por parte de la República Federativa de Brasil. Una amplia agenda de trabajo se discuten a esta hora entre la embajadora de Brasil y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se continúan también evaluando esos convenios de cooperación en materia agroalimentaria, motivados también por la voluntad política de explorar oportunidades y profundizar los intercambios en el área de agricultura, la ganadería, la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional. Convencidos también de la importancia de promover la cooperación técnica sur-sur basada en el intercambio de conocimientos y experiencias para enfrentar desafíos similares de desarrollo socioeconómico, se ha firmado también entre ambas naciones el memorándum de entendimiento para el establecimiento de mecanismos de supervisión y seguimiento del programa de cooperación. Allí vemos entonces un obsequio que le ha dado la embajadora de la República Federativa de Brasil al presidente Nicolás Maduro Moro para continuar reafirmando esos lazos de amistad, de solidaridad, de agradecimiento, por tanto apoyo a la República Federativa de Brasil. Recordemos que Caracas y Brasil pues reafirmaron su cooperación, también reafirman la intención de profundizar el intercambio económico, el intercambio comercial, un acto que se desarrolla a esta hora desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro Moro continúa también en aras de avanzar en el fortalecimiento y la consolidación de temas de interés bilateral. Tienen el camino claro para seguir trabajando unidos, se lo reafirma a esta hora el jefe de Estado para el bienestar, el desarrollo, la prosperidad, la amistad, el interés común por el bienestar de ambos pueblos. Caracas y Brasilia retoman o habían retomado una agenda común con el propósito de analizar y debatir los temas prioritarios para las naciones. Ambos gobiernos siguen fijando posición para avanzar en el rescate de todos estos convenios, en el fortalecimiento de todas las áreas de cooperación, en el fortalecimiento de áreas estratégicas. Desde enero de 2023, ambas naciones retomaron estas relaciones diplomáticas. Luego de verse fracturadas en 2019, a partir de la llegada de Ignacio Lula a Silva al poder, el mandatario brasileño instruyó de inmediato restablecer las relaciones bilaterales con el gobierno de Venezuela. Comparten a esta hora una amplia y amena conversación entre el presidente Nicolás Maduro Moros y la nueva embajadora de la República Federativa de Brasil, quien hace pocos minutos entregó sus cartas credenciales que la acreditan como nueva embajadora de la República Federativa de Brasil ante la República Bolivariana de Venezuela. Vemos entonces allí esta amplia agenda de trabajo que sostienen a esta hora, conversan, continúan evaluando ese mapa de cooperación a esta agenda bilateral que mantiene Venezuela y Brasil, luego de esta entrega de cartas credenciales que la acreditan como nueva embajadora de la República Federativa de Brasil. Con esta información nosotros despedimos este contacto. En el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Fadel Al-Azán, embajador designado por el Estado de Cuguay ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores y en este momento llega el excelentísimo señor Fadel Al-Azán. Vemos entonces que en breves minutos entregará las cartas credenciales al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que lo acreditará como el nuevo embajador del Estado de Cuguay. En breves minutos iniciará esta actividad que reafirmará la disposición de seguir elevando al más alto nivel sus lazos de cooperación con Cuguay y en la defensa del multilateralismo y el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Lo indicaba el presidente Nicolás Maduro Moros a través de su cuenta en la red social X. Colores al excelentísimo señor Fadel Al-Azán, embajador designado por el Estado de Cuguay ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor embajador del Estado de Cuguay, atención presente en... ¡Arr! 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 Es recibido por el canciller de la República, Iván Gil, en este momento desde el Palacio de Miraflores. Se elevarán entonces al más alto nivel los lazos de cooperación entre Cuguay y Venezuela, las relaciones con los pueblos del mundo. Se siguen afrensando con más fuerza basadas en el respeto, la cooperación y la amistad profunda, como debe ser siempre, lo explicaba el presidente Nicolás Maduro Moros, por la construcción de una nueva humanidad de paz y unión. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Fadel Al-Azán. Embajador designado por el Estado de Cuguay ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Allí vemos la bienvenida que da el jefe de Estado y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al nuevo embajador de Cuguay, quien le entrega las cartas credenciales que lo acreditan como embajador del Estado de Cuguay ante la República Bolivariana de Venezuela. Con este estrechón de manos, con este fraterno saludo, reafirman la disposición de seguir elevando al más alto nivel sus lazos de cooperación con Cuguay en la defensa del multilateralismo y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Lo indicaba el presidente Nicolás Maduro Moros a través de su cuenta en la red social X. Nuestras relaciones con los pueblos del mundo siguen avanzando con mucha fuerza basados en el respeto, la cooperación y la amistad profunda como debe ser siempre por la construcción de una nueva humanidad de paz y de unión y por el bienestar conjunto. Allí vemos entonces una grata conversación que sostienen a esta hora desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. También lo acompaña el canciller de la República, Iván Gil, y la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro. A través de la activación de la Comisión Mixta a Cuguay-Venezuela, las dos naciones han trazado una agenda conjunta para elevar la cooperación en el área petrolera y gasífera en el contexto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Allí vemos el saludo a parte de la comitiva que acompaña al nuevo embajador del Estado de Cuguay. El acuerdo se desprende de la visita oficial realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al Estado de Cuguay, que dejó buenos resultados para ambas naciones. Asimismo, los planes específicos de cooperación Cuguay-Venezuela están enfocados en el ámbito político y diplomático, así como también una hoja de ruta para proyectos conjuntos en materia de producción agrícola. Esa misma agenda que revisan a esta hora ambas autoridades, una agenda de cooperación mutua, sobre todo para elevarla en materia de producción agrícola. Recordemos que Cuguay y Venezuela comenzaron formalmente sus relaciones diplomáticas en 1965, siendo miembros plenos de la OPEP y trabajan además en conjunto para la estabilización de los precios del crudo, además de coincidir en la necesidad del recorte de la producción para tal fin. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante su gira euroasiática, recordemos que fue celebrada en el año 2022 visitó por primera vez el estado de Cuguay, lo que permitió la activación de la comisión mixta entre ambas naciones para afianzar la cooperación en el área petrolera y gasífera en el contexto de la organización de países exportadores de petróleo, OPEP. Avance en este momento entonces la cooperación, este ameno encuentro, recordemos que ha entregado las cartas credenciales que lo acreditan como nuevo embajador del estado de Cuguay. A esta hora revisan entonces la hoja de ruta para proyectos conjuntos en diversas áreas de interés común, tales como la agrícola, la energética, la minera, la tecnológica y telecomunicaciones, que han sido parte de los proyectos bilaterales que han permitido fortalecer las inversiones económicas. Continúa entonces este ameno encuentro entre el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, y el nuevo embajador del estado de Cuguay, el excelentísimo señor Fadel Halhansum. Recordemos que Venezuela y Cuguay también cumplirán este 2024, 59 años de relaciones diplomáticas que iniciaron en 1965. Ambos son miembros plenos de OPEP y trabajan en conjunto para la estabilización de los precios del crudo. Además coinciden en la necesidad del recorte en la producción para tal fin. Formalmente estas relaciones diplomáticas iniciaron en 1965. Continúa entonces este ameno encuentro luego de haber sido entregadas las cartas credenciales el estado de Cuguay ya tiene el nuevo embajador acreditado acá ante la república bolivariana de Venezuela. Continúan afianzándose entonces las relaciones bilaterales entre ambas naciones, un acuerdo pues que se ha logrado reforzar luego de aquella visita que realizó el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, al estado de Cuguay. Presente en el palacio de Miraflores, Caracas el excelentísimo señor Richard Van West Charles embajador designado por la República Cooperativa de Guyana ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Llega a esta hora el excelentísimo señor Richard Van West Charles designado como embajador de la República Cooperativa de Guyana ante la República Bolivariana de Venezuela. En breves minutos entregará sus cartas credenciales al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Este encuentro fraterno que permitirá afianzar los lazos de la diplomacia y cooperación entre ambos países. Allí vemos entonces, lo acompaña el canciller de la República, Iván Gil. Recordemos que Richard Van West Charles es doctor en medicina con una trayectoria de más de 40 años en salud pública y gestión de recursos hídricos. Ha sido una alta experiencia académica y ejecutiva que lo ha llevado a desempeñar importantes cargos nacionales e internacionales. Al excelentísimo señor Richard Van West Charles, embajador designado por la República Cooperativa de Guyana ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor embajador de la República Cooperativa de Guyana. Atención presente en... ¡Orrr! 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 ...de Guyana, recordemos que es un afianzamiento, los lazos de la diplomacia y de cooperación entre ambos países... ...con este nuevo acto que liderará al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en breves minutos... ...desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. Presente en el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, Caracas... ...el excelentísimo señor Richard Van Westchars... ...embajador designado por la República Cooperativa de Guyana... ...ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Las cartas credenciales del embajador de la República Cooperativa de Guyana, Richard Van Westchars... ...son recibidas a esta hora por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros... ...un acto que se desarrolla desde el Salón Sol del Perú, ubicado acá en el Palacio de Miraflores... ...se desarrolla este encuentro fraterno que permite afianzar los lazos de la diplomacia y cooperación entre ambas naciones. Allí vemos entonces el saludo de la conversación que mantienen a esta hora. Saluda también a parte de la comitiva de la República Cooperativa de Guyana... ...quien pues acompaña al nuevo embajador de esta nación acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Podemos destacar su experiencia, su amplia experiencia académica y ejecutiva... ...lo ha llevado a desempeñar importantes cargos nacionales e internacionales. Previo a su nombramiento en Caracas fungió como presidente de la Alianza África Occidental América del Sur. El pasado 14 de diciembre recordemos que se llevó a cabo la primera reunión de alto nivel... ...entre las delegaciones de Venezuela y Guyana en San Vicente y las Granadinas... ...como parte de este diálogo entre ambos países sobre la disputa de la controversia por el territorio esequivo. Una mesa de diálogo para conversar sobre los asuntos consecuentes del territorio en disputa entre ambos países... ...el cual el presidente Nicolás Maduro Moros y su homólogo guyanés Irfan Ali reiteraron su compromiso... ...de que América Latina y el Caribe sigan siendo una zona de paz. El presidente Nicolás Maduro Moros destacaba la facilitación que había sido impulsado por el propio Ralph González... ...junto al primer ministro de Dominica y presidente de la comunidad del Caribe de Caricón, Rufel Esquerrit... ...y Celso Amorín, consejero especial y enviado personal del presidente Luis Ignacio Lula da Silva... ...quienes actuaron como interlocutores principales. Allí vemos entonces la amena conversación que sostienen a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...con el nuevo embajador de la República Cooperativa de Guyana, el excelentísimo señor Richard Van West Charles. En contexto, podemos recordar también el acuerdo suscrito entre Guyana y Venezuela en el que declararon lo siguiente... ...acordaron que ambas naciones, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia... ...incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados. Acordaron además que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad en el derecho internacional... ...incluido en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Comprometidos también con la búsqueda de la buena vecindad y la convivencia pacífica y la unidad de América Latina y el Caribe. Tomaron nota también de la afirmación de Guyana de que está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia... ...para la resolución de la controversia fronteriza. Tomaron además nota de la afirmación de Venezuela de su falta de consentimiento y falta de reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia... ...y su jurisdicción de la controversia fronteriza. Acordaron continuar el diálogo sobre cualquier asunto pendiente de importancia mutua para ambas naciones. Esto está dentro del Acuerdo de Arguiles firmado entonces el pasado mes de diciembre entre Venezuela y Guyana. También acordaron que ambos estados se abstendrán ya sea de palabra o de hecho de intensificar cualquier conflicto o desacuerdo... ...derivado de cualquier controversia entre ellos. Los dos estados cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones entre ellos. En caso de que se produzca un incidente de este tipo, los dos estados se comunicarán inmediatamente entre sí... ...con la comunidad del Caricón, con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAP... ...y con el presidente de Brasil para contenerlo, revertirlo y evitar que se repita. A esta hora pues continúa esta grata conversación, este ameno encuentro... ...entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el excelentísimo señor Richard Van West Charles... ...embajador de la República Cooperativa de Guyana, quien ha entregado entonces las cartas creenciales... ...que lo acreditan como nuevo embajador ante la República Bolivariana de Venezuela. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, la excelentísima señora Catrina Andrich... ...embajadora designada por la República de Serbia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Llega en este momento la excelentísima señora Catrina Andrich, embajadora de la República de Serbia... ...acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela en breves minutos entregará sus cartas credenciales que le acreditan como nueva embajadora de Serbia. Un acto que impulsa la diplomacia bolivariana de paz, se refuerzan los nexos diplomáticos desde el Palacio de Miraflores. Recordemos que en agosto del 2022 Venezuela y Serbia firmaron una declaración conjunta... ...que deja constancia de 140 años de relaciones diplomáticas, también el convencimiento de la alianza binacional. Con vista a la excelentísima señora Catrina Andrich, embajadora designada por la República de Serbia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista a la excelentísima señora embajadora de la República de Serbia. Atención presente en... ¡Arr! ¡Gracias! 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 Allí vemos los mensajes correspondientes que realizan a esta hora a la nueva embajadora de la República de Serbia, la excelentísima señora Catrina Handrich, quien es recibida en este momento por el canciller de la República, Iván Gil, y en breves momentos entregará sus cartas credenciales al presidente Nicolás Maduro. Embajadora designada por la República de Serbia ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela y Serbia refuerzan en este momento los nexos diplomáticos desde el Palacio de Miraflores. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela recibe en este momento las cartas credenciales que acreditan a Catrina Handrich como nueva embajadora de la República de Serbia, acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela. Allí vemos el estrellón de manos entre ambas autoridades. Recordemos que en agosto del 2022 Venezuela y Serbia firmaron una declaración conjunta que dejó constancia de los 140 años de relaciones diplomáticas al tiempo que expresan también su convencimiento de que la alianza binacional perdurará en el tiempo. Allí vemos este ameno encuentro entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y la nueva embajadora acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela desde el Palacio de Miraflores. En esta oportunidad ambas naciones acordaron avanzar en defensa del multilateralismo y la soberanía de los pueblos del mundo al tiempo que se comprometen a afianzar la amistad histórica, la solidaridad y el apoyo de los pueblos. Tras el encuentro entre el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller Iván Gil, y su homólogo serbio en julio del 2023, se han firmado varios acuerdos de cooperación en materia de turismo diplomático y de conexión aérea. Caracas también y Belgrado cumplen este año 142 aniversario de relaciones diplomáticas. Durante estos años se han establecido acuerdos de cooperación y defensa de los principios del movimiento de países no alineados, basados en el respeto de la soberanía de los territorios. La nación caribeña y Serbia tienen coincidencias políticas tales como la defensa de los derechos humanos, el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la lucha contra el cambio climático, por lo que es responsabilidad de ambos gobiernos llevar esas coincidencias políticas a una relación económica fructífera y productiva en el campo del turismo, a la agricultura, del petróleo y de la energía. Y en esos campos se ha venido trabajando fuerte, esto lo reafirman a esta hora, cuando sostienen este nuevo encuentro desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Asimismo, precisaba en esa oportunidad el canciller de la República, Iván Gil, que la cercanía y la solidaridad expresada por el presidente Nicolás Maduro Moros al pueblo y al gobierno serbio reiteraron la disposición de la nación para avanzar a pasos firmes en una relación sólida. Entre los acuerdos firmados a propósito de la visita del titular de Relaciones Exteriores de Venezuela-Serbia, se resaltó la supresión de visas de manera de aumentar el flujo entre serbios y los venezolanos. Eso incrementaría entonces el turismo, es una de las medidas económicas que pudieron realizar y que se pudo evaluar con mayor énfasis. Vemos entonces allí la mera conversación, fructífero encuentro, estas cartas credenciales que acreditan a Katrina Handrich como embajadora de la República de Serbia, acreditada en la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que son 140 años de relaciones diplomáticas, también han continuado con la cooperación, con la alianza binacional que perdura en áreas de cooperación estratégicas. Ambas naciones también acuerdan avanzar en la defensa del multilateralismo, de la soberanía de los pueblos del mundo, también se comprometen en continuar afianzando la amistad histórica, la solidaridad y el apoyo para ambos pueblos. Revisan a esta hora la agenda de cooperación, el mapa en áreas estratégicas, en estos acuerdos que se han elevado detrás del pasar del tiempo. Ambas naciones cumplen alrededor de 142 años de relaciones entre ambas naciones. Vemos entonces allí la conversación que sostiene el presidente Nicolás Maduro Moros con la nueva embajadora de Serbia. Son 142 años de relaciones diplomáticas, se han establecido acuerdos de cooperación, acuerdos estratégicos de defensa, sobre todo los principios del movimiento de países no alineados, basados en el respeto, en la cooperación de la soberanía de los territorios. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracal, el excelentísimo señor Mechak Kichen, embajador designado por la República de Zimbabue, ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos en las imágenes la llegada a esta hora que realiza el excelentísimo señor Mechak Kichen, nuevo embajador de la República de Zimbabue, ante la República Bolivariana de Venezuela. Continúan ambas naciones reafirmando su voluntad de afianzar los lazos de amistad y de cooperación. En breves minutos presentará las cartas creenciales que lo acreditan como nuevo embajador. Al excelentísimo señor Mechak Kichen, embajador designado por la República de Zimbabue, ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor embajador de la República de Zimbabue, ¡Atención presente en ARC! ¡Gracias! 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 Entonces veíamos los honores correspondientes al excelentísimo señor Mechak Kitschek, embajador de la República de Zimbabue. Es acompañado por el canciller de la República, Iván Gil, quien el día de ayer recibió las copias de estilo donde quedó patente la voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre Venezuela y Zimbabue. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Mechak Kitschek, embajador designado. La República de Zimbabue ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela y Zimbabue reafirman la voluntad de avanzar los lazos de amistad y cooperación con este estrechón de manos ante el presidente de la República, Nicolás Madromoros, el diplomático Mechak Kitschek, presenta las cartas credenciales que lo acreditan como embajador designado por la República de Zimbabue ante la República Bolivariana de Venezuela. El acto se realiza acá desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. Se sucede un día después de la entrega de copias de estilo ante el canciller de la República, Iván Gil, donde quedó patente la voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre Venezuela y Zimbabue. Allí vemos entonces el saludo fraterno, la amistad fructífera también saluda a parte de la comitiva que lo acompaña. Saluda a esta hora a la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, entre otras autoridades que se encuentran acá presentes en el Palacio de Miraflores. Sobre las perspectivas de cooperación entre ambas naciones, el canciller detallaba que se han mantenido conversaciones sobre el impulso de cooperación bilateral. Zimbabue destaca por su importante producción agrícola, lo cual brinda una oportunidad única para fortalecer los lazos entre ambas naciones. En la trayectoria diplomática del embajador de Zimbabue, podemos mencionar su desempeño ante las Naciones Unidas en Nueva York, oficial administrativo principal del Departamento de Asuntos Multilaterales, encargado de las cuestiones relativas a las Naciones Unidas y vicepresidente de la reunión de los Estados Partes en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ambas naciones mantienen relaciones bilaterales desde el año 1987, periodo en el que se han suscrito alrededor de cuatro instrumentos de cooperación en diversas áreas estratégicas. En paralelo, también ambas naciones comparten espacios en el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. A propósito de este encuentro, también podemos informar que ya se ha evaluado una agenda en nuestro país con Zimbabue. Y es que podemos recordar que ya sostuvo un encuentro el embajador de Zimbabue con el presidente del Centro de Inversiones Productivas, Alex Saab, quien aseguró que trabajan en nuevas formas de construir relaciones, un mundo multipular que abre paso decisivamente para el bienestar de los pueblos, para explorar una agenda conjunta de inversiones. Ya han sostenido varios encuentros también con autoridades acá en nuestro país a propósito de continuar relanzando y suscribiendo instrumentos de cooperación paralelos también a los que ya se comparten entre Venezuela y Zimbabue. Las perspectivas de esta nueva entrega de cartas creenciales entre ambas naciones se han mantenido conversaciones para el impulso y la cooperación bilateral. Recordemos que Zimbabue pues tiene una amplia producción agrícola que es evaluada desde el Palacio de Miraflores a esta hora por el presidente Nicolás Maduro Moros, que brinda también distintos aspectos, una oportunidad única para fortalecer los lazos de cooperación en distintas áreas estratégicas entre Venezuela y Zimbabue. Evalúan también el mapa de cooperación, una agenda bilateral que continúa siendo reforzada para continuar afianzando los lazos de cooperación que ayuden a ambos pueblos. También pues se denota a esta hora desde el Palacio de Miraflores que queda en evidencia la voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre Venezuela y Zimbabue. Las cartas creenciales han sido entregadas por el nuevo embajador designado por la República de Zimbabue, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Perpectivas, experiencias de cooperación entre ambas naciones son discutidas a esta hora entre ambas autoridades. Ambos mantienen también su firme posición, su firme compromiso, su firme lealtad para continuar reforzando los trabajos de cooperación que ayuden a elevar las experiencias productivas entre ambas naciones, sobre todo en la importante producción agrícola que es destacada desde Zimbabue. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Youssef Gerard Ángeles, embajador designado por la República de Filipinas ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos la llegada a esta hora del excelentísimo señor Youssef Gerard Ángeles, el nuevo embajador de la República de Filipinas, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que el día de ayer entregó sus copias de estilo como nuevo embajador designado de Filipinas en Venezuela, como parte de la documentación reglamentaria para cumplir esta función en el país. En esta oportunidad el canciller lo recibe desde el Palacio de Miraflores, quien ha abogado además por fortalecer las relaciones diplomáticas en diversas áreas, con el objetivo de afianzar la bilateralidad y mejorar las condiciones de vida en cada región y entre ambos pueblos hermanos. Honores al excelentísimo señor Youssef Gerard Ángeles, embajador designado por la República de Filipinas ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor embajador de la República de Filipinas, atención presente en... ¡Arr! ¡Arr! ¡Ah! 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 ¡Ambrao! ¡Aberto! ¡Descansen! ¡Aberto! Es que ambas naciones establecieron formalmente los lazos de amistad y cooperación desde 1968 y fue en el año 1999 con la llegada del comandante Hugo Chávez en un contexto de que las relaciones se fortalecieron en base a su visión de concreción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, Caracas, el selectísimo señor Youssef Gerard Ángeles, embajador designado por la República de Filipinas ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos allí en las imágenes la bienvenida que le da al presidente Nicolás Maduro Moros al nuevo embajador de la República de Filipinas, quien en este momento entrega las cartas credenciales que lo acreditan como nuevo embajador de la República de Filipinas, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, el señor Youssef Gerard Ángeles. Recordemos que este lunes el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, recibió en la Casa Amarilla a Antonio José Sucre las copias de estilos del embajador designado de Filipinas en Venezuela como parte de la documentación reglamentaria para cumplir esta función en el país. En esta oportunidad el canciller Iván Gil abogó para fortalecer las relaciones diplomáticas en diversas áreas con el objetivo de ofensar la bilateralidad y mejorar las condiciones de vida en cada región y entre ambos pueblos hermanos. El canciller puso en relieve y recordaba el impulso que le dio el comandante Hugo Chávez a las relaciones binacionales que se vieron fortalecidas con su visita a Filipinas en el año 1999, lo que abrió las puertas a una nueva era de amistad, de cooperación, de integración entre ambas naciones. Ese legado se impulsa nuevamente con esta visita a través del presidente Nicolás Maduro Moro, se impulsa además a fortalecer los lazos bilaterales, a seguir trabajando juntos en el beneficio mutuo. Ambas naciones establecieron formalmente los lazos de amistad y cooperación en 1968 y fue en 1999 con la llegada al poder del comandante Hugo Chávez, en un contexto en el que las relaciones se fortalecieron en base a su visión de la concreción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Desde entonces ambas partes han suscrito siete acuerdos bilaterales, todos orientados hacia un objetivo común, desarrollar proyectos destinados a mejorar el nivel de vida de los sectores más pobres a través del enriquecimiento, de la inclusión, la justicia, la solidaridad, la cooperación, pilares fundamentales para el desarrollo. A esta hora conversan de esa agenda de cooperación, ese intercambio que pueden continuar haciendo entre Venezuela y Filipinas, enalteciendo la cooperación, la solidaridad para el desarrollo y beneficio de ambos pueblos a través de estos siete acuerdos que han sido suscritos de forma bilateral. El embajador de Filipinas lo decía el día de ayer, estamos comprometidos a colaborar en diversas áreas con el objetivo de afianzar la bilateralidad y mejorar las condiciones de vida entre Filipinas y Venezuela. Es importante recordar aquella visita que el comandante Hugo Chávez hizo a Filipinas en el 99, que abrió puertas a una nueva era de amistad, de cooperación entre ambas naciones. Este legado se continúa impulsando en este momento por el presidente Nicolás Maduro Moros, quien acaba de recibir las cartas credenciales del excelentísimo señor Josep Gerard Ángeles, nuevo embajador de la República de Filipinas. Con respecto a la representación diplomática de Filipinas, pues el canciller ha dicho que se ha reafirmado el compromiso de colaborar estrechamente encaminando a los países hacia las relaciones diplomáticas basadas en el respeto mutuo. Ya se han venido trabajando en distintas áreas de cooperación. Recordemos que el comandante Hugo Chávez lo hacía en aquella gira internacional como mandatario. Logró la firma de memorandos de entendimiento, uno en materia de cooperación y el otro sobre el comercio e inversión. Continúa esta conversación entre el embajador de Filipinas y el presidente Nicolás Maduro Moros, quien le reafirma su voluntad de continuar trabajando con la República Bolivariana de Venezuela en el beneficio de ambos pueblos como parte de estas relaciones diplomáticas que han fortalecido diversas áreas con el objetivo de afianzar la diplomacia, además de mejorar las condiciones en la región entre ambos pueblos hermanos. Las relaciones binacionales se han fortalecido con el presidente Nicolás Maduro Moros. También lo que le hizo el comandante Hugo Chávez abría las puertas a la nueva era de amistad, de cooperación entre Filipinas y Venezuela. Además, un legado que continúa vigente impulsando el fortalecimiento de los lazos a seguir trabajando para el beneficio mutuo, para el beneficio de la diplomacia bolivariana de paz. Presente en el Palacio de Miraflores, Caracas, el excelentísimo señor Lils Martin Gunnem, embajador designado por el Reino de Noruega ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos la llegada a esta hora del excelentísimo señor Lils Martin Gunnem, embajador acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela por parte del Reino de Noruega. Recordamos que el embajador designado del Reino de Noruega, residente en Colombia y concurrente entre Venezuela, también presentó las copias de estilo al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, ubicada acá en la ciudad capital. Como parte de esta actividad lo acompaña el canciller de la República, Iván Gil. Con honores al excelentísimo señor Lils Martin Gunnem, embajador designado por el Reino de Noruega ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con vista al excelentísimo señor embajador del Reino de Noruega. ¡Atención presente en Orr! 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 Allí veíamos entonces los honores correspondientes al excelentísimo señor Lils Martin Gunnem, el nuevo embajador del Reino de Noruega, nación con la que Venezuela viene estableciendo mecanismos, planes y estrategias de cooperación bilateral en áreas estratégicas como la educación, la ciencia y la tecnología.